Camallero, ok, entonces sigue la de Soits, aunque no me la sé Así que esto podría ser más horrible Que de costumbre chicos Am, démosle Y los niños sonríen Y podemos ver Su alegría sin fin Dejando a los adultos Dibujan sus sueños Sobre un puente De arco iris Es un paraíso Del corazón Y puede ser mejor Llegará el día Donde un mundo nuevo De aventuras llegará a ti Si tú estás Limpio de espíritu Lo lograrás Muy fácil te resultará Y si vas Donde el azul del cielo Alumbrará y se escuchará La voz del viento Yo sé que tú Lo lograrás Y a la paz Llegará hasta ti Donde estás tú Y tu bandera Lo podrá flamar Y jamás Te sentirás así Tan feliz de reír Y el mañana descubrir Hoy es tiempo de vivir La luz La senda Del camino Seguir Y Y Y Y Y Gracias.